Padre, nada más para terminar, si le pudiera decir a usted de antemano, él fue un día a misa y tiene una hostia consagrada y se la llevó y la tiene en un libro botada en su casa. Si quisiera darle un consejo a ese muchacho que lo está explicando, se lo agradecería, Padre. Gracias. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Tiene una hostia consagrada en su casa y la tiene guardada en un libro y juega con ella. Yo respeto a las personas que reciben la comunión en la mano. Pero yo soy uno de los sacerdotes que no está de acuerdo que reciban la comunión en la mano. Ahora me dan la razón por qué no estoy de acuerdo. Puede ser que haya un sacerdote que esté de acuerdo que reciban la comunión en la mano. Pero entonces ponga a personas vigilantes para que no se lleven las hostias. Para que no se lleven el cuerpo de Cristo a profanar. Debe saber que hay pecados reservados al Papa. Yo soy misionero de la misericordia. El Papa nombró muchos misioneros de la misericordia en el mundo. Yo soy uno de esos. Y nos mandó donde él quería ir. Y nos dio la potestad de perdonar los pecados reservados a los obispos y los pecados reservados al Papa. Hay pecados reservados al Papa que no le puede dar la absolución. No debe dar la absolución el sacerdote ni el obispo. Ese pecado que ha cometido este hermano de estar burlándose con la hostia. Ningún sacerdote puede darle la absolución y ningún obispo le puede dar la absolución. Ese es un pecado reservado al Papa. Ese tendría que confesarse con el Papa o con un misionero de la misericordia. En este caso, conmigo o con otros que en Estados Unidos no sé dónde hay un misionero de la misericordia. Aquí también hay un misionero de la misericordia. Que no solamente, como algunos piensan que el Papa mandó a los misioneros a la misericordia solamente en el año de la misericordia. Terminó el año de la misericordia y pensábamos que ya no íbamos a trabajar más en esto. Y dijo, todavía van a seguir trabajando. El año, ahorita, ahorita, este año, fuimos y dijo, todavía no he pensado quitarles el trabajo. Sigan trabajando. De modo que a esa persona le puedo decir que ha cometido un pecado muy grave. Y ese pecado, si usted quiere ver dentro de la Iglesia Católica el tamaño de la gravedad de su pecado, es que cuando usted se vaya a confesar, si algún día se arrepiente, debe saber que debe hacerlo con el Papa. No con cualquier sacerdote o cualquier obispo. No. Es un pecado reservado al Papa. O con un ministro, un misionero de la misericordia, porque el Papa le dio esa potestad. Ahora, si es en el momento, en peligro de muerte, sí se puede confesar con cualquier sacerdote o con cualquier obispo. Ahí sí no hay ningún problema. Pero si es en peligro de muerte, cualquier sacerdote le puede dar la absolución. El Papa se ha reservado ese pecado. O, por ejemplo, si viene otra persona y se hace pasar por sacerdote y dice que celebra misa, o que confiesa y se sienta a confesar y no es sacerdote, eso es otro pecado reservado al Papa. Pecado grave. Y yo le diría que se arrepiente de ese pecado. Para usted puede ser un juego, pero yo le estoy, como sacerdote del Dios Altísimo, diciendo, que eso es grave y que todo católico debe estar atento porque son muchos los que están profanando la hostia. Y ojo, escúchenme, ministros extraordinarios de la Eucaristía, esta piedra va para ustedes. Pero hay ministros extraordinarios de la Eucaristía culpables de que se esté faltando el respeto a Cristo. Y como misionero de la Misericordia, voy a decir el pecado, pero no al pecador. Hay muchos ministros extraordinarios que se están llevando la hostia para su casa y están haciendo lo mismo que él. Lo único que a lo mejor no la profana podría ser, quién sabe. Y hay muchos ministros extraordinarios que le dicen a la señora de la casa, ay, a mí me da pereza venir mañana a traerle la comunión al enfermo. Ahí le dejo eso, mañana usted se la da. ¿Quién le dio esa enseñanza tan teológica? ¿Cómo Satanás se está burlando? Y en algunos casos que me ha tenido que atender como misionero de la Misericordia, saber que ministros extraordinarios han llegado a venderle la hostia consagrada a los brujos para hacer barbaridades con ellas por unos dólares. Ministros extraordinarios, deben tener el respeto hacia el Señor y si no, sálgase de ahí. Si no saben lo que tienen en las manos, sálgase de ahí. Es algo muy delicado. Si la Iglesia te da ese encargo, esa misión, ándale, cúmplala, pero como debe ser. Y aprende a cuidar. El ministro extraordinario no es solamente para repartir la comunión, sino también para estar pendiente qué hace la gente con la comunión y para que se respete. En conclusión, estás en un pecado mortal. Estás faltándole respeto a Jesucristo en el pan consagrado. Y es un pecado grave. El día en que se vaya a confesar, debe hacerlo con un misionero de la misericordia. Si te gustó comparte en tus redes sociales, puedes encontrar el video completo en el canal del Padre Luis Toro o en EscuelaDeBiblia.com Bendición.